San Sebastián, día 20 de marzo, en pleno coronavirus. Dirección al taller. Vamos a ver con cuánta gente nos cruzamos en la carretera. Por supuesto, con guantes. Hay muy pocos negocios que puedan abrir ahora, así que bueno, vamos a ver que la gente cumpla. Nosotros como taller tenemos la obligación de trabajar a puerta cerrada. Por supuesto, podemos decidir no venir, pero sí que tenemos bastante faena de los que adaptar con proyectos. Incluso con el de Yamaha Yard Hill que acabamos de recibir. Y bueno, como ya sabéis, pues abren gasolineras, farmacias y tiendas de alimentación. Los talleres únicamente pueden trabajar a puerta cerrada. No pueden vender motos, ni recambio, ni nada por el estilo. Ni atender a los clientes. Se me cae la cámara. Aquí hay un buen bache en la carretera. Y esto que siempre está saturado, pues ya veis que la rotonda está desértica. Hotel Amara Plaza. Justo lo tenemos ahí, a mano izquierda. Y seguramente nos encontremos con algún control policial también. A todo aquel que esté conduciendo sin rumbo, acompañado sin justificación, están cayendo multas bastante severas. Tenemos a una conocida con 6.000 euros de multa. Ya le ha caído doble. Por conducir sin rumbo, es decir, paseo. Más por conducir acompañada con una amiga suya en el asiento del copiloto. No es un vídeo muy profesional, pero bueno, estoy apañado con el móvil aquí de manera apaisada en el salpicadero. Lo dejo así un poquito vertical hacia adelante, porque si no se miría para atrás al mínimo acelerón. Y así ya de paso muchos sabéis qué recorrido hacemos, cuál es el recorrido a seguir. Desde el centro de Donosti hasta el polígono. Bueno, miento, desde el centro no, porque hemos partido desde Ayete, desde arriba del vial. Por ahora ningún control. Ahora pasaremos por el túnel de Amara, dirección Martutene, Astia Garraga, etc. Y es en esa recta que sí que he visto controles en días pasados. Así que es probable que hoy también se repita. Ahora estoy con el BMW 325 E30 Baur. Que por cierto, corre una barbaridad este coche. No es un motor 325 cualquiera, sino que está preparado por Artge, que era un preparador de la época. Y la potencia oscilará entre los 190 y 210 caballos. Corre como un M3 E30 comprobado. Y tenemos otro E30 cabrio. Así que se ven las diferencias que son notables. Pues esta vez no hay control porque se ponían justo aquí a la izquierda. Así que hoy igual lo han hecho más temprano. Yo estoy yendo a trabajar un poquito más tarde. Y con el papel que justifica que puedo trabajar justo aquí en el asiento del copiloto. Por si me parase para tener algo, papel físico que poder enseñar. La rotonda grande del polígono. Hay que tener mucho cuidado con esta rotonda porque pasan muchos camiones. Y entre aceite y diésel que puede soltar se queda muy patinosa. Entonces ya si juntamos día de lluvia con aceite o gasoil. Buah, súper peligrosa. Siempre hay alguna caída de moto o coche. Choques. Y aquí delante ya llegamos al polígono 27. Sería esta rotonda segunda salida. Vemos ahí a Light Motor. Ayer primero abierto. Como se ve es un polígono bastante concurrido porque coches hay unos cuantos. Cierto que hay sitios para aparcar o habrá, quiero decir. Pero este polígono se llena hasta arriba. Ayer vecino, Eric Autodina. Parece que está cerrado. O lo que quiero decir, a puerta cerrada. Ahí hay nosotros llegando con el letrero en la puerta de que estamos trabajando a puerta cerrada y que por favor no molesten. Así que nada, freno de mano. Como veis tenemos que tapizarlo. Voy con guantes, con chándal para estar cómodo y demás. Y aquí todo el papeleo que justifica que puedo salir a trabajar. Entrar a trabajar y salir a trabajar. Cerramos la ventana. Estamos en la primera marcha. Contacto fuera. Y se acaba el vídeo. Venga, un saludo.